Mal partido de los albirrojos que acusaron las bajas en un choque con muchas necesidades. El primer tanto llegaba al final de la primera parte, jarro de agua fría para los locales en un partido muy igualado. Inicio del segundo tiempo con la misma tónica, de nuevo el Mérida, golpea la portería albirroja y casi sentencia el partido. Y lo hizo a pesar del gol algecirista que recortaba diferencias y dejaba casi 25 minutos a los de casa para buscar la machada. No pudo ser y los rojiblancos siguen con un pequeño colchón con los de abajo.